No se come inicial Joder wey No es cierto, visitenlo en su canal Mi elevador Si, traigan tu mamá la ultima vez Su primera vez No es cierto, me habia dicho hace rato que Ah no es tu culo wey Ay cabrón No lo haces No se come inicial Ya compramos los boletos verdad? Ya po No tardamos pero Al fin le completamos Ando al cine y vamos a entrar Ya entramos Asiento H Numero 13 y 12 Si somos los primeros wey Entramos al cine No se ve Pero no hay pedo Saluda Vamos a dejar que escuche eso Que no se ve Como un poco de cine No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Menos, cabrón, menos, güey. Por las pequeñas luces. ¿Qué luces tan pequeñas, güey? Iluminan mucho. ¿Te gustó la película? Sí, eso, chida.